¿Quién se llama a las 8 de la mañana a programar una ruta? Buenos días señor, levanta a las 8 de la mañana a hacer una ruta sin programar Bueno, tres funderos, la ruta que veo hoy es a Canto Vamos a ver qué tal nos va Ya es costumbre de nosotros, cada vez que hacemos ruta, coger la de la costanera Yo creo que sí, son tres, son tres, nada, vamos a ver ¿Qué tal caballero? Muy buenas tardes Buenas tardes De salud, soy Luchara y Segunda Dioses de la Comisión de San Lucas de Colán Permítanme por favor tu N y tarjeta de propiedad de Vicky Listo Revet, tesora, cajeta y... Me lo es bueno de que siempre viajamos con todos los documentos Señor, es muy amable, se va a continuar Los documentos se enregla, todo en orden Siempre es bueno colaborar en esto Porque si no ahí sí va a reventar la cadena ¿En Cabo Blanco? Sí ¿Ya paramos? Claro, como que hacemos una parada técnica para sentar las nalgas Bueno, parece que hay otro retengo hasta delante Y probablemente Bueno, segundo retengo Segundo Segundo 3 Doritos después Pata, acepto hasta motos pinchadas Con 4 clavos Acá mi pata Ahora bien Ahora sí viene el otro Wow Hijo de su madre Me acabo de mojar Arre No, 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 no No, no, no Parece que tiene que ser muy bien Está mojada Buenas tardes Buenas tardes De la moto y brevete Tengo que no me avisos para traer la base de la GoPro No, 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 no El tercero No, no, no El tercero es la vencida Ah El tercero es la vencida No, no, no Negritos señores Ay, ay, ay Ay, ay, ay Otra vez No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un luna después! ¡Uuuh, una luna más! ¡Gracias! ¡Gracias, Perrines, por esperarme! ¡Hala! Aquí en adelante, Criselo primero ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! ¡Muy bien, caballero! ¿Estás tiradito? Porque son curvitas, a la izquierda hay precipicio. ¡Ahí te voy San Pedro! ¡Muy bien, mullido! ¡Guau, es un buen caro! ¡Quierta de ahí, ver! Ok, pero la pieza tiene que ser normal Aquí la hecha un poquito de cuidado Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Adelanto, bien, bien, bien Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Respetos para estas curvas Voy a dejar que corra el video No sé cuántos minutos va Ok, vamos a ver Salimos tres Regresamos tres Y dos, no regresamos Y salgamos dos, los dos regresamos Bueno, ya salió solo Ya llegamos a la norte Cabo blanco Es cancas Es cancas No, ya salió No, ya salió No, ya salió Va, ya salió Y yo que me mentalizaba para meterme a la playa bañada No, ya salió Esa era la próxima Muy bien Es cancas ahí cuidado, que tomen la pista, empezamos el gas bar hace tiempo yo no me hacía eso, no olvidaba lo que había sentido y que era, y que era una madres lento, me había olvidado de eso bueno, mientras les dateo lo que sucedió la GoPro se descargó, entrando en plena trocha se me descarga la niña y bueno pues no quedo de otra bueno, como les decía se me descargó la GoPro tuve que seguir la trocha, aunque sinceramente me hubiera gustado me gustaría haberlo grabado lástima que se descargó y pues que va, sigue la ruta estamos en Punta Sal lejos de las cosas en serio de que hemos pasado un puesto de control y que más aún seguimos vivos con las nalgas saliendo de cancas no sé qué hora es son las 6 nos dirigimos hacia Mancora lo bueno es estar soltero de hecho bueno, ahora que ya estás soltero porque hace unos meses faltas tú mas bien amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias como lo sospeche! Bueno bueno, activamos reservas para poder llegar ¿De qué? En el grifo pues cambiamos En el grifo cambiamos 21.30 animados ¿Cuánto nos cuesta ser felices? Buenas, tanque lleno maestro ¿La de cuál? Regular A ver, espera un momentito ¿Está teniendo 20? Ya, una factura por favor Sí Ah, gracias Ya estamos de regreso para... Paísa, nos encontramos en Máscora Pero... Ha sido un día demasiado, demasiado... Largo, agitado y... No es bueno que hay cuchara 3.30 No, 3.24 7... 7 estamos en Paita Con una buena vista del amanecer Y queda Arre chicas ¡Máscora! 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 No, 3.30 Vámonos ¡Máscora! Abajo En Paita 8... Vaya ¿Vaya ¿Qué Vaya ¿Qué Vaya Y ¿Paita Vaya 4 4 última parada y mi celular se mojó de la lluvia buena hora recién muere el sal no hay vidas ni para arriba ni para tumba ni para... se muerda el sal 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 de la rusa y a casa a dormirnos ahora porque se muerda se muerda se muerda